Desde pequeña fui rebelde, contestona, caprichosa, muy directa. ¿Y si piensan que ya se me quitó? Pues no. Oigan ya, ¿se pasan? Nomás se ponen a ver mis videos y no dejan ni un like ni me siguen. Pues si yo ya quiero empezar a comer de esto, tanto que le pedías al universo que te mandara el amor de tu vida, pues ya te escucho. Aquí estoy. Cansada, agotada, este, devastada. Así es como me siento hoy. Tengo una duda. Si Ant en inglés es hormiga y Onion es cebolla, ¿un Antonio es una hormiga encebollada? Tú y yo somos para siempre. ¿Qué es esto? ¿Quién fue el creador de esta belleza? ¿Eh? El universo, Dios. ¿Quién hizo esta belleza tan hermosa? Soy bajita porque la ternura me pesa y no me deja crecer. Mami, tengo que hablar contigo de algo muy importante. Creo que no me estás alimentando lo suficiente. Necesito poito, poito, poito. Ay, señor. Uf, esto es que no puedo más de tanto crossfit. Se dice croissant y te comiste 14. Yo lo voy a seguir diciendo crossfit. Como cuando mi mamá me dice, no sé que estoy parlando contigo. Sí sabe. Nada más que si hacer la vístima. No, 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 no. Yo tengo dos responsabilidades con mi humano. Tranquilizarla cuando está estresada y estresarla cuando está tranquila. tu y y